Creencias, historia, realidad, cultura, cuentos, verdades, mentiras, luz, oscuridad, ir y venir, todo hace parte de nuestra vida y debemos buscar la mejor manera de vivirla. Hoy te saludo con los mejores deseos que Dios en su infinito amor te colme de bendiciones, paz, amor, sabiduría, fe, salud, prosperidad, abundancia y mucho éxito en tus proyectos. ¡Bienvenidos! El video de hoy, el poder del yo soy, parte 2. El ejercicio que vamos a poner en práctica en este video es para decretar el bienestar, la abundancia y lo vamos a hacer a través del magnífico, del gran poder del yo soy. ¿Pero por qué es tan poderosa esta pequeña frase? Pues porque cuando activamos el yo soy, estamos manifestando o decretando la magna y activa presencia de Dios que vive en cada uno de nosotros. Cuando pronunciamos esta frase, llamamos a Dios a actuar en nuestras vidas, a atraer hacia nosotros todas las buenas energías, el bienestar, la abundancia, mejor dicho, todo, todo lo bueno que hay en la vida. ¿Pero en qué se basa esta afirmación que el yo soy es Dios en nosotros? Pues en la Sagrada Biblia hay varias citas donde Dios dice que su nombre es yo soy. Un ejemplo es cuando se manifiesta a Moisés a través de una zarza y le dice yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, o también le dice yo soy el que soy. O ve a los israelitas y diles yo soy, me ha enviado. Y así como estas muchas otras citas donde se manifiesta el yo soy. Pero también Jesús hizo uso de este nombre cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así en muchas otras ocasiones vemos como Jesús da uso a la frase yo soy. De ahí radica este gran poder de esta frase yo soy que se lee de la misma forma de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo soy. Es Dios que vive en nosotros y cuando lo activamos lo llamamos a manifestar su divina gracia en nuestras vidas. Por eso te invito a activar esa presencia divina a través de unas sencillas oraciones que debes escribir y repasar cuantas veces te sea posible en el día. Si quieres todas a la vez o trabajas una cada día o cada semana y así decretar la abundancia, la prosperidad, el bienestar, la gracia de Dios activada en tu vida. Entonces, como en el ejercicio del primer video del poder del yo soy que publiqué en mi canal Marcalza22 hace unos meses, vamos a tomar una agenda o cuaderno o simplemente hojas, ojalá de fondo amarillo. Y si quieres, hazle un recuadro negro y escribe también con tinta negra porque así nuestro subconsciente lograba mejor, más fácil. Ya con nuestra hoja o nuestras hojas listas vamos a escribir. Yo soy fuente de abundancia. Yo soy fuente de abundancia. Yo soy fuente de prosperidad. Yo soy fuente de prosperidad. Yo soy fuente de salud. Yo soy fuente de salud. Yo soy fuente de amor. Yo soy fuente de amor. Yo soy fuente de alegría. Yo soy fuente de alegría. Yo soy fuente de felicidad. Yo soy digno de lo mejor que hay en la vida y con amor me permito aceptarlo. Yo soy fuente de paz. Yo soy fuente de paz. Yo soy fuente de dinero. Bueno, estas frases las puedes hacer de manera individual, o sea, frase por frase, o si quieres puedes reunirlas todas en una sola hoja. Y también si quieres puedes poner en el centro de la hoja una foto tuya y al estilo de un mapa mental escribes alrededor las frases que tú quieras usar para llamar la abundancia, el bienestar, la prosperidad, la gracia de Dios activa en ti. En este caso usé la misma frase. Te puedo asegurar que todo esto funciona, pero todo depende de ti, sí de ti, de tus ganas, tu decisión y la fe que le pongas para hacerlo. Lo importante cuando haces esto es que lo sientas, sacarlo de tu corazón y dejar que fluya en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo. Recuerda, yo soy, es Dios vivo y activo, manifestando su presencia en ti y en cada uno de nosotros. Es Dios haciendo realidad nuestros decretos. Cuando practicas estas técnicas, activas las buenas energías que están un poco quietas o adorminadas en nuestro interior. Es abrirle la puerta a Dios para que nos dé lo mejor. Veremos más claras las oportunidades para surgir, viviremos agradecidos, será más fácil superar problemas y dificultades, tendremos mayor fortaleza ante el fracaso y fácilmente aprenderemos de los errores, pues Dios estará presente en nosotros llenándonos de sabiduría, de fe, fortaleza, para seguir adelante confiados y seguros. Ahora te voy a dar la frase más grandiosa y poderosa que he conocido para atraer o decretar la buena salud y es, Por la gracia de Dios, yo soy la presencia de la salud perfecta que se manifiesta en cada una de las células de mi cuerpo a partir de aquí y de ahora. Que así sea, amén, amén y amén. Repítela siempre y verás como tu salud mejora o superarás fácilmente las crisis o quebrantos en la salud. Como te dije, todo esto funciona, lo digo por experiencia propia, pero todo depende de ti, de la fe, las ganas que le pongas, siempre dando gloria, alabanza a Dios Padre y a Jesucristo su Hijo nuestro Salvador. Bueno, espero que pongas en práctica este ejercicio, estas oraciones para activar el Dios interior que habita en ti. Si te gustó el video o tienes dudas, inquietudes sobre el tema, espero tus comentarios, tus likes o me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal. Tu apoyo es fundamental para mí. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. Gracias y Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.